Ahora que cumpliste tu capricho ¿Qué más quieres? Tanta falta te hacía Pues servido estás Seguro que te sientes en verdad El rey del mundo Amenta, a pesa ¿A qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa Intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Y presume de que fui Demasiado fácil para ti Así que estaba solo en este mundo Que inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien ¿Y ahora que ganaste el primer premio? ¿Qué se siente? Pena, dicha ¿Y ahora quién te hace feliz? ¿Y ahora quién te hace feliz? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa Intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Amor, goza de tu triunfo Si presume de que fui demasiado fácil para ti ¡Gracias!